Buenos días, ¿qué es eso? Buenos días, Luis. ¿Ya estás en la buchera? Y si no, pues nos acercamos a la orilla y hacemos un vol a ver si por lo menos nos sacamos el jornal. Vale. ¿Sabes? Vale. Voy a correr el autobús ahora. A las 7 y 20 a correr el autobús. Vale, pues yo en 20 minutos, una cosa así, estoy ahí en el puchao, ¿vale? Ok. Chao, hasta ahora. Vale, pues hasta luego. Chao. No te vayas abriendo, no te vayas abriendo para acá. Tienes que ir recta, recta. No tires, no tires muy para, ahora cuando ves que vaya así no tires más para adelante. Espérate a que, a que yo recupere. Y ese amarillo es diferente, ¿no? Ahora es un blablás. Eso es un blablás. ¿Cuántos kilos crees que hay? Bueno, pues ahora, mira, 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 esta, pava. Pues ahora conforme vayamos terminando te hago el cálculo y verás como no me equivoco ni... Eh, 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 espérame. Eh, se va, se va, se va, mira que sabía que se iba. Espera, espera un poco. Dale, va, coge. Esto va encima de esto, encima, encima. Gracias.